Este lunes en Consejo de Gobierno acordamos reinstalar los dos miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, tal y como lo ordenó la Sala Constitucional. Se trata de Marta Rodríguez González, representante del Movimiento Sindical, y José Luis Loría Chávez del Movimiento Cooperativo. Esta decisión la tomamos en razón de haber recibido hoy mismo las certificaciones de los cuatro portantos sobre la Junta Directiva de la Caja ante mi solicitud realizada el viernes pasado. Con esto, como Poder Ejecutivo, demostramos compromiso, diligencia y buena fe en aras de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto por los señores magistrados.